Ya lo dice una voz popular, hay cuatro jueves que reluce más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, el Día de la Ascensión y el Jueves Lardero de Azuqueca. Pues así es, el Jueves Lardero en Azuqueca es uno de los jueves más importantes del año. Centenares de niños en edad escolar salen de las aulas a los parques de la localidad a jugar con los amigos, despejarse y comer el bocata de tortilla. También los profes aprovechan para olvidarse un poco de las aulas, aunque siempre, ojo a oizor, de que ninguno se descontrole demasiado. Y como no, con las viandas para este día previo a los carnavales. Las tortillas las hace mamá, papá o la abuela, pero todas, con o sin cebolla, están estupendas. Oye, ¿quién la ha hecho? ¿Papá, mamá o quién la ha hecho? Mamá. Mamá, todas mamá. Sí. ¿Y la abuela no? No. O sea, mamá, qué suerte de mamá tenéis. ¿Buenas? Esta tortilla me da a mi madre. ¿Te la ha hecho tu madre la tortilla? Sí. ¿Y es con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla, claro. Sí, hay que verla. No es con cebolla. Está bueno. Las once y media fue el momento en que los profesores dejaron a los chavales empezar con la tortilla. No me digas, papá te hace la de hecho de la tortilla. Sí. ¿Y las hace buenas? Sí, buenísimas. ¿Con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla, no me gusta. Sin cebolla, no te gusta. Oye, te veo además muy culta y muy lectora. Ya. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Bueno, estoy, también. Ay, qué divertido. ¿Qué tal llevas el curso? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Contenta de que lleguen los carnavales? Sí. ¿De qué te vas a disfrazar? A ver, cuéntame. Me voy a disfrazar de pinta del cole y luego me voy a disfrazar de gato. Muy bien, muchas gracias, guapa. No, nada. Tortillas grandes, pequeñas, en pan normal, en pan de molde, sin pan, con chorizo, de todas hemos visto hoy. Lo importante era pasar el día con los compis y fuera de clase aprovechando, además, el día de sol y calor que ha hecho Nazuqueca. ¿Está bueno? ¡Estoy poniendo las noticias! Nosotros nos vamos a comer la nuestra y hoy nos tendremos que saltar el régimen.